Gloria al nombre del Señor y eso es lo que los cristianos debemos de tener, temblar en la presencia del Señor y ser sensibles al Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero un corazón de carne y no un corazón de piedra. Porque un corazón de piedra no siempre, un corazón de carne siempre. Gloria al nombre del Señor. Por eso estamos aquí, porque hay un Dios vivo. Y por eso sentimos, porque nos toca, nos levanta, nos bendice. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios quiere mi iglesia viva. Gloria a Dios. A ver los vivos, digan amén. Digan aleluya. Es nombre. Es la bendita gloria. La gloria es para Dios. Amén. Para usted la bendición. Amén. En el nombre del Señor. A ver, por los hijos hermanos, voy a intentar cantar con el Señor. Muy bien. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 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 Espíritu Santo. Gracias, Padre, que me permites que esté aquí delante de tu presencia. Amén. 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 Las ganas de cantar que no se marche, las ganas de adorar que no se marche, las ganas de luchar que no se marche, que no se marche hermano, las ganas de alabar a Dios que no se marche, las ganas de seguir que no se marche, las ganas de cantar que no se marche, y yo bendigo su nombre por la noche y por el día, porque tengo la espera, las ganas de cantar que no se marche, las ganas de cantar que no se marche, las ganas de cantar que no se marche, ¡Gloria! ¡Gloria tu nombre, gloria! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Gloria Dios! ¡Cómo te quiero Nazareño! ¡Como te quiero Nazareño! ¡Cómo te quiero, Nazareno! 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 Porque mi casa está protegida Y el tamaño no puede entrar Porque conmigo te encuentras Porque mi casa está protegida Y el tamaño no puede entrar Porque conmigo te encuentras Porque mi casa está protegida Y el tamaño no puede entrar Y dice que en aquel lugar No existe la muerte, no existe el dolor Donde todo son sorpresas y alegrías en el corazón Que se llena de emociones y de sentimientos Y dice que en aquel lugar no existe la muerte, no existe el dolor Donde todo son sorpresas y alegrías en el corazón Que se llena de emociones y de sentimientos Que se llena de emociones y alegrías en el corazón ¿Qué es lo que se llena de emociones y alegrías en el corazón? ¿Qué es lo que se llena de emociones y alegrías en el corazón? Gloria al Señor Gloria al Señor Dios está aquí Gloria a Dios En el nombre del Señor Vamos a hacer las luces hermanos Te quiero papá Dice Jesús entró en un pollino La entrada triunfada El día de la entrada en un caballo de estos plantas Pero no Entró en un pollino Gloria al nombre del Señor Sin polo de humildad Pues se titula La entrada triunfada ¿Quieres triunfar en el Señor? ¿Quieres triunfar? Se unide No te subas al caballo de los humildes Gloria al Señor Es que yo sé Yo palo Es que yo canto Y no lo sabes Yo tampoco Yo palo ¿Qué sirve ser? Porque sabemos que lo que tenemos es un prestado Aún lo he dejado en la plancha Gloria al nombre del Señor se le cayó Dijo Dijo ¡Ay! Que lo apestaba Era un majestado allí y el profeta le dio la solución Le dio los hermos a los hermos a tener solución A las necesidades que hay dentro En el nombre del Señor Es que cuando Dios está en medio del alabanza rompe las cabellas Los espíritus y el mundo se van a achar Porque no pueden aguantar la solución Gloria al Señor Gloria al Señor Amén En nuestra parte Dígan amén 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 No te cuento No te cuento Pero ustedes Como tienen el amor de Dios ¿Eh? ¿Quieren o no? Amén Pero ahora perdonando Amén Amén ¿Qué es lo que tenemos que vamos a dar con nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que plato hermano? Es como si Fíjate que yo voy a los llanos como si hubiera ahora nuevo Gloria a Dios Que te quiebre las penas Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya la verdad es que tengo un chacos en la cabeza y no sé lo que decir en tanto no sé lo que decir pero va a dejar que mal por el espíritu yo creo que eso son los mejores pensamientos aleluya una cosa es hablar de Dios pero no ser de parte de Dios hablar de Dios como hablamos yo quisiera hablar de esta tarde de parte de Dios para un alma que está aquí necesitada bendito sea el nombre del Señor venga, pase el canto muy rápido en el Hino de San Lujo a los hermanos en el 9.57 leemos en el Hino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hay un título arriba que dice lo que quería sería Jesús yendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo Jesús las zorras tienen guaridas las aves de los cielos tienen hundidos mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza y dijo a otro sígueme y él le dijo Señor deja que primero vaya y entierre a mi Padre y Jesús le dijo deja que los muertos entierren a esos muertos y tú ven y anuncia el Reino de Dios entonces también dijo otro te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado un mille hace más es santo para el Reino de Dios que Dios me bendiga a mí que Dios me bendiga a mí que Dios me bendiga a mí pero la palabra bendita no hace falta que la bendita es que me es bendita bendito es que el nombre del Señor gloria Señor te damos gracias en esta tarde Señor gracias por mis hermanitos y hermanas que han venido delante de mi Padre del Estado yo te ruego en esta tarde que en un estricto hermanidad y humanidad y pongas esa palabra que hace falta Dios mío para las almas gracias por tener Dios que adoran en tus sueños Dios mío y por la paciencia que quieres por mí y por mis hermanos muchísimas gracias Dios mío en el nombre de Jesús no es decir amén no es decir aleluya el himno de Lucas hermanos Lucas era médico de profesión bendito sea así y Dios llamaba ¿verdad? a varias personas de varias profesiones porque a Dios no le importa gloria en nombre del Señor o de afuera contra lo de adentro que es el corazón Dios no hace excepción de personas como a veces hacemos nosotros gloria en el Señor a veces nosotros hermanos hacemos excepción de personas gloria a Dios viene muy bien entra con anillo y lo ponemos en la primera viene otro que nos viene anillo y lo ponemos en la última pero damos gracias que Dios nos asocia que Dios nos juro y Dios viene el corazón y Dios te bendito bendito sea el nombre del Señor la verdad hermanos que el Señor cuando vino hermanos a la tierra gloria en nombre del Señor Él era el camino la verdad bendito sea Dios y es que la verdad hermanos a veces aleluya hay veces que hay gente que no recibe la verdad porque no lo busca gloria en nombre del Señor aleluya pero la verdad de Dios que hará que hará vive tenemos la verdad gloria en nombre del Señor vamos a poner un ejemplo más hermanos a mi por ejemplo me dice que gordito está el santo que esté con el mucho gloria a Dios y a lo bojo yo gloria a Dios no lo entiendo y me enfado gloria al Señor pero luego me miró el espejo y digo que es verdad que es gordito lo que pasa es que no vamos fuera la verdad gloria en nombre del Señor amén ¿por qué te pongo este ejemplo? gloria en nombre del Señor porque a veces la verdad de Dios gloria a Dios te habla te dice como vas en que camino estás gloria a Dios y como no te gusta lo que te está diciendo el Señor gloria en nombre del Señor te habla no te mueres gloria en nombre del Señor amén sino acepta lo que Dios te dice amén porque la verdad es libre hermano no quiero ser libre amén libre hermano que a veces estamos en los grupos y no estamos en todo libre porque Dios nos conoce a todos gloria en nombre del Señor porque a veces aparentamos lo que no somos y el que tenga oídos oiga Dios nos conoce a todos sabe gloria a Dios lo que hacemos en casa sabe cuando salimos a la calle cuando vamos al mercado Él nos conoce en todos los tiempos hermano le grito sea Dios por eso hermano cuando venimos con apariencia gloria a Dios Dios lo sabe aleluya y no se puede venir con apariencia gloria a Dios tenemos que venir tan fuerte delante de la presencia del Señor 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 me he caído Señor me encuentro mal ayúdame el Señor y si estás mal pide ayuda no tengas orgullo gloria a Dios en el nombre de Jesús voy por ti mañana por mí hermano que ninguno somos súper espirituales hermano que no tenemos alas gloria en nombre del Señor y necesitamos apoyarnos los unos con los otros hermano y andar en la verdad caminar en la verdad de Dios hermano en el nombre del Señor y sentiendo ellos uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vaya se emocionó gloria al Señor vio al Señor haciendo milagros haciendo señales gloria a Dios los lejos se han sanado los paralíticos se levantaban los vuelcos resucitaban y uno pero gloria y se emocionó y dijo esto es pagoza gloria al nombre del Señor no hay quien la guarda y él dijo Señor te seguiré donde quiera que vayas gloria al nombre del Señor pero sabe dar los hermanos gloria al nombre del Señor la emoción se desvanece porque la emoción permanece gloria a Dios no seamos tan emocionistas que tengamos más sufrimiento de Dios gloria a Dios se emocionó porque vio la cara del Evangelio la bonita decirlo sea el nombre del Señor la agradable donde se ven las bendiciones donde se ven las sanidades pero no veía la otra gloria al nombre del Señor porque la otra cara de la moneda es que el camino es para valientes no es un camino mal es un camino que tiene que sacrificar es un camino que tienes que humillarte gloria al nombre del Señor es un camino que tienes que dejar cosas que a Dios no le hagan gloria al nombre del Señor es un camino que a veces te sentirás hermano gloria al nombre del Señor te sentirás solo cuando viene la prueba cuando viene la circulación cuando viene gloria a Dios problemas que no entiendo porque hay muchas problemas que vienen que no lo entiendes o entiendes todos los problemas y a veces hermano viene verdad gloria a Dios esta frialdad como diciendo la duda la inquilibridad gloria al nombre del Señor diciendo donde está Dios todos los días en el culto a la barra y glorificando y mira como estás en tu vaso mira los problemas que tienes gloria al nombre del Señor aleluya gloria al Señor y ese es el camino hermano y es la otra cara de la moneda gloria a Dios la cara difícil hermano de la moneda gloria al nombre del Señor en el cual no entiendes nada gloria al Señor que como dice la alabanza que no entienda nada que seguiré a la página que seguiré glorificando porque yo me he vivido un camino fácil me he vivido un camino difícil a veces de soportar bendito sea el nombre del Señor pero sé que tú estás conmigo sé que tú me guiarás sé que tú me dudarás sé que tú estarás conmigo en todo tiempo en todo momento gloria al nombre del Señor cuando esté decaído tú me fortalecerás cuando esté caído tú me levantarás porque tú eres mi Dios aunque ande en valla de sombra y de muerte no te veré mal alguno porque tú me impundirás aliento necesitamos aliento de Dios a veces estamos desfalecidos hermanos estamos sin puerta estamos sin cara pero en esta tarde quiero ponerte una inyección de moral gloria al nombre del Señor una inyección para que sigas adelante para que te levantes gloria a Dios con poder y gloria y no tengas miedo a nada ni a nadie porque Jehová está contigo Dios Jesús no se equivoca a veces piensas Jesús se equivocó conmigo ves el tiempo más hay tiempo ves que todo se va a peor todo lo ves y dices Dios se equivocó conmigo lo que me dijeron hace tiempo que me producitaron lo que me producitaron hace tiempo no se equivocaron no veas lo que estás viendo gloria al nombre ves lo que tiene que venir gloria al nombre del Señor y tal como lo que estás viendo ahora es algo que no es bueno gloria al Dios pero Dios sabe más que usted quiere y Dios sabe que le hagan y si tú estás con él Dios te va a librar pueden decir aleluya y si no te libra gloria a Dios entrará contigo al horno gloria a Dios da usted la historia de esa verdad gloria a Dios los del horno del flot gloria a Dios me levantaron una estatua y dijeron que el que no habrá la estatua lo meterían ahí y dijeron yo se pasó rey que Dios está conmigo y me librará pero si no me libra me da igual porque confío en él no confías en Dios aunque pase lo que pase aunque ocurra lo que ocurra es que Dios necesita gente que confíe en él de todo Dios bendito sea el nombre del Señor quizás él no me librará pero si no me libra me da igual porque lo que haga Dios está bien hecho amén fíos hermanos amén pueden decir aleluya aleluya verdaderamente escuchemos la atención verdaderamente no lo llenó entraron dentro del horno pero lo más importante que aunque entraron dentro del horno duro semejante a los hijos de los diosos que estaban con ellos gloria a Dios entró con ellos en la prueba entró con ellos en el fuego bendito sea el nombre del Señor y el rey se asustó porque dice no hemos metido tres como aquí cuatro porque Dios está con nosotros amén y aunque nos deje pasar por la prueba él pasa con nosotros amén y nos fortalece bendito sea Dios y si nos vamos a caer él nos levanta y nos dice venga adelante en el nombre del Señor cuando le dicen amén cuando le dicen aleluya hay mucha gente hermano gloria al nombre del Señor que se desespera no te desesperes dice ¿por qué buscas entre los muertos al que vives? si Dios está vivo y si Dios está vivo ¿quién va a poder contra nosotros? si lo tenemos en nuestros hermanos si no hay demonios que pueda por nosotros hermanos bendito sea el nombre del Señor amén aleluya que el viento como soplaba hermanos la barca escondía gloria a Dios y cuando él se puso de pie gloria a Dios y dijo ¡eh! viento el pudez de mar aquí está aquí gloria a Dios el viento de protección y el mal también yo digo hermanos si le protección el mal y el viento le va a aparecer todo el que puede ser todo el poderoso el que todo lo puede bendito sea el nombre del Señor ten confianza le dijo ten confianza Dios te llama gloria a Dios le digo en esta tarde hermano ten confianza amén hermana ten confianza Dios te llama Jesús te llama para hacerte bien es para renovar las fuerzas es para levantarte bendito sea el nombre del Señor aleluya amén amén Dios no se equivoca hermanos aleluya voy a acabar ya en esta tarde el Espíritu Santo lo que se gocen digan amén amén aleluya aleluya oh Dios oh Dios te seguiré donde quiera que vayas Jesús le dijo las zorras tienen cualitas o sea cuando tienen un peligro se esconden y las aves se meten a su nido y te pasa el hijo de nombre no tiene donde recostar su cabeza bendito sea el nombre del Señor que estaba hablando de él mismo en el puerto gloria al Señor allí se encontró solo fue a encontrar apoyo a sus discípulos que estaban durmiendo bendito sea el nombre del Señor y ahí no tenía donde recostar su cabeza bendito sea el nombre del Señor llegará momentos en la vida gloria a Dios y en el transcurso del Evangelio hermano que tendrás altas y bajas pero llegarán momentos gloria a Dios que tendrá la indiferencia gloria a Dios que no verás salvación por ningún lado bendito sea el nombre del Señor que no podrás recostar tu cabeza bendito sea el nombre del Señor pero eso va a ser temporal hermano gloria a Dios va a ser por un tiempo gloria a Dios porque el Dios de aquí es importante gloria al nombre del Señor cuando pase la tormenta vendrá la calma saldrá el sol de justicia bendito sea el nombre del Señor voy a decir aleluya voy a decir gloria a Dios gloria a Dios Dios nunca se invoca hermanos nunca a ver si me sale mucho tiempo lo conté me gustó mucho y acabo con esto aleluya gloria al nombre del Señor dice hermanos que había un rey gloria al nombre del Señor y el siervo y el siervo era creyente y el rey no era creyente y siempre le decía el siervo dice Dios vive y Dios nunca se invoca gloria al nombre del Señor y el rey se espantaba y se enfurecía decía que Dios se invoca y cae en la boca y te meteré a la cárcel la pasada y él pues seguía y existía el hermano porque los cristianos debemos de existir no podemos callarnos aunque testifique que esta gente se ría de típica porque nunca volverá vacía la palabra de Dios se valiente y testifica ¿y el que me está riendo? ¿y su padre? tu habla de Dios bendito sea el Señor y ahora vemos hermano gloria al nombre del Señor aleluya como se van a una cacería bendito sea el nombre del Señor y en esa cacería hermano una fiera se le tira al rey para intentar matarlo gloria a Dios pero va el siervo hermano coge la espada lucha con la fiera gloria a Dios y va a la tierra y ahora el rey hermanos se vira la ropa se vira todo gloria a Dios y ve la mano gloria a Dios y la fiera se le ha comido un dedo bendito sea el Señor y ahora le dice dice no es como tu Dios no es bueno en cuenta estar agradecido hermano a un siervo atado que él estaba bien y dice tu Dios no vale nada y se equivoca no diga eso rey no ve que usted está vivo si y el dedico no me falta ¿por qué no me ha ayudado? gloria al nombre del Señor y el marido seguía insistiendo que siempre que Dios es bueno y como insistía tanto, tanto, tanto le irritaba tanto que le dice mételo a la cáncer hasta que yo vuelva gloria al nombre del Señor apatiaba que es muy pesado bendito sea el nombre del Señor y se van hermanos a otra cacería gloria al Señor y en esa cacería hermanos gloria al Señor tiene tan mala suerte que se encuentran gloria con canibales llegan los canibales hermanos los rodean gloria gloria a Dios la comida gloria al Señor y los cogen hermanos apelúrita y los meten al perón a ese perón como mi suerte grande hay que hacerte fuego venga hoy vamos a gozar corriendo gloria al nombre del Señor y ahora hermanos gloria al Señor el Rey hace una revisión gloria a Dios de aquellos que querían conmés el otro y hace una revisión de todo y cuando ven gloria a Dios que el Rey hermano le mire la mano y le ve que le falta un dedo y dice no, no, este no este no puede no, porque tiene falta despachado madreluya gloria a Dios ¿estás entendiendo lo que se dice? amén, amén gloria al despachado y va corriendo gloria a Dios gloria al nombre del Señor ¿dónde está mi siervo? ¿dónde está? pues donde va a estar en la cárcel la has metido tú ahí gloria al nombre sacarlo gloria a Dios lo saca ay, gracias gracias es verdad que Dios nunca se equivocan coge los equivocas ¿qué dices? dice no ¿te acuerdas que me quejaba? por el dedo ese que se congelo gira y dice sí y siempre pone el dedo pero no lo dice me salgo aplausos 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 gloria al nombre del Señor la ley de la vida ¿lo veis? lo que parecía que era mal fue bueno amén, amén el que tenga oído suerte lo que te parece ahora mal mañana será bueno amén porque Dios está contigo amén gloria al Dios pero tengo una duda hermano tengo una duda dice ¿qué duda tienes? dice si Dios está contigo ¿por qué ha permitido que te metiera en la cárcel? ay, rey dice no, qué tontito eres si yo voy contigo no me falta el dedo que se hubiera ganado aplausos 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 si yo voy a ir yo estaría allá ¿dónde estaría yo? pero como Dios no se equivoca gloria al nombre del Señor Dios no se equivoca contigo y conmigo tampoco aunque parece que no me estaba ahora gloria a Dios Dios vive Dios vive hermano y Dios que conoce lo sabe el día de mañana mira hermano Dios hace pocos días hermano estaba por los sueños te la abrí a Dios por los sueños gloria a Dios porque Dios me ha levantado amén para el ánimo pronto yo quiero que predique mi palabra gloria al Señor aleluya en ese tiempo me pasa mal claro que me pasa mal en ese tiempo me ha metido dudas muchas dudas hermano gloria al Señor pero veo que Dios no se equivoca conmigo y con usted tampoco gloria al nombre del Señor sigue confiando en Él gloria al Señor el que confía en Jehová será como el monte de Sion que permanece para siempre gloria al nombre del Señor arrepiento la duda en el nombre de Jesús el toco del Espíritu inmundo en el nombre de Jesús gloria a Dios para siempre aleluya bueno queridos que Dios os bendiga aleluya espero a Él y su bien amén que Dios os bendiga mucho al siervo y a los obreros que hay aquí que los bendiga de una otra manera que siga bendiciendo a los hermanitos eso es una bendición hay que valorar lo que tenemos valorar lo nuestro y de vez en cuando pues que bien la canta la hermanita estaba sucida y esto la liga nos anima en el nombre del Señor a seguir a ver no deje que le pone a pagar el fuego que hay en ti ¡Viva! 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 ¡Viva!